Astele.tv Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por Aztele.tv. Hoy está con nosotros un estimado amigo, pero sobre todo distinguido investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la URAM, que además dirige un prestigiado think tank que se llama Laboratorio de Análisis, Comercio, Economía y Negocios. Creo que ahora sí lo dije bien. Es correcto. Ignacio Martínez Cortés. Gracias que estés con nosotros. Estimado Enrique, siempre es un gusto estar en tu muy prestigiado programa y con tu amplio auditorio, y más en estos días, donde sin duda un tema que creo, desmiénteme, pero hace un siglo con la famosa y mal llamada gripe española, no teníamos una cuestión sanitaria como la que se presenta hoy. Creo que a lo largo de la historia de la humanidad, en el devenir histórico de la humanidad, no habíamos tenido algo de esta magnitud. Bueno, ahora con relación a los temas de la globalización y demás, pues podemos en uso, en tiempo real, en uso horario, saber qué es lo que está ocurriendo en otras naciones. Entonces, ahí es sin duda la relevancia de este programa que finalmente tú conduces y que, bueno, ya tú determinarás los temas que abordaremos. Muy bien, el tema de ahora, y voy a empezar con una presentación PowerPoint, que vamos a ver. Como podemos ver, el tema que vamos a analizar es cómo hacer frente a la emergencia económica nacional. Y como aquí podemos ver, nos acompaña Ignacio Martínez Cortés, para quienes acaban de incorporar al programa. Como verán, es un tema que nos tiene muy preocupados. Y bueno, pues ahora estamos en una versión home office, seguimos acuartelados todos, ¿verdad? Y pues seguimos recomendando a toda la gente que se quede en casa. Pero qué bueno que esté con nosotros para que podamos, que nos acompañen a analizar este tema. Parece que veamos esta primera lámina, que se llama casi inminente la fase 3 del COVID. Como sabemos, pues hay una pandemia mundial que llegó a México. Y bueno, más allá del modelo, tú y yo hemos discutido mucho sobre los modelos sanitarios, ¿verdad? Pero más allá del modelo que cada país está adoptando, con sus pros y contras, ¿estarías de acuerdo que para cualquier país que sufre una pandemia de este nivel, debe ser la prioridad nacional? ¿Debe, cada gobierno debe centrar sus recursos en combatir esta pandemia? ¿Tarías de acuerdo, Ignacio? Sin duda, y aquí vamos, creo que la prioridad, el gobierno, el país, el sistema democrático que se tenga, sin duda es la preservación de la vida humana en este caso, ¿no? Y es ahí donde está el enorme debate, en el sentido de que si él, es, por supuesto, y yo lo preciso de esta forma, a mí me parece que el concepto de distanciamiento social provoca más desigualdad. Yo le llamo distanciamiento físico. Entonces, en este sentido, pues, precisamente al parar las actividades de manera inmediata, de manera directa, pues, estás afectando la economía por preservar la salud, pero estás también dañando de manera directa e indirectamente la salud económica. Y bueno, que tocas el tema económico, que es el que nos vamos a centrar hoy. Y estarás de acuerdo, además, de que entre más se prolongue, ¿verdad?, las medidas para combatir esta pandemia, como es el aislamiento social o distanciamiento físico, que has llamado, mayor va a ser el impacto en la economía. ¿Estarás de acuerdo en eso? Sin duda, aquí hay que traer a colación el documento que emitió, sacó hace dos semanas, la Organización Internacional del Trabajo, que va muy bien en el sentido de lo que tú estás poniendo en las diapositivas. Dice la OIT que tendremos alrededor de 1.500 millones de desempleados al término de la pandemia. La CEPAL precisa que en América Latina habrá 200 millones de pobres en cuanto a ingreso laboral a raíz de la pérdida del empleo. Y se calcula que en México, que no es menor la cantidad, se precisa que serán 23.7 millones, 23.7 millones de personas que tendrán una enorme merma en su ingreso laboral que va en el sentido de lo que tú estás poniendo en las gráficas. Es escalofriante, Ignacio. Terrible, ¿no? Fíjate, ya estarás de acuerdo que ya desde el año pasado la economía mexicana pues estaba en desaceleración, incluso se llegó a un estancamiento. Y antes de que estallara la pandemia, todavía has señalado en diversos foros sobre ya los negros pronósticos que había para la economía. Así es. Cifras que se manejaban antes de la pandemia y cifras que se manejan ahora ya con la pandemia. Sí, dicen en mi pueblo, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? O no llueve sobre mojado, porque en 2019 tuvimos un año de nulo crecimiento, un año donde aumentó la desconfianza hacia el presidente por parte de los empresarios. No se brinda certidumbre la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México pues provocó sin duda que fluyera la desinversión en México. Y nos encontramos ya en febrero de 2020 que el coronavirus ya estaba dañando la salud de la economía. Entonces, sí se junta, sin duda, la crisis que está provocando el patógeno con relación al nulo crecimiento que sin duda en este primer trimestre vamos a tener el peor comportamiento que hemos tenido en la historia económica reciente en un primer trimestre. Oye, pero ¿recuerdas cuál era el pronóstico que se hacía para la economía de México antes de que estallara la pandemia? Fíjate que tu observación es muy interesante porque en el gobierno cuando formula el 8 de septiembre ante la Cámara de Diputados su política económica para 2020 a través del documento que se denomina Criterios Generales de Política Económica se precisaba en ese documento que la economía mexicana para 2020 estaría creciendo me voy a los techos, estaría creciendo en 2.5 y el 1 de abril de 100 pasado se entrega en un documento con base en el artículo 42 fracción primera de la Ley de Responsabilidades Hacendarias un documento que se llama Criterios Generales de Política Económica 2021 donde la relevancia de ese documento es que el gobierno presenta, yo lo denomino así, presenta un ajuste económico a la política económica de 2020 y en este documento se señala y aquí está la respuesta a tu importante observación que la economía mexicana para 2020 estará teniendo un crecimiento negativo de menos 3.9%, es decir, si lo comparamos con el 2.5 inicial, la economía está retrocediendo 6.4 puntos Impresionante, ¿no? En términos de variación, el crecimiento negativo es de menos 253% la caída de la riqueza que estaría teniendo o creando la sociedad mexicana para 2020 Oye, pero explíquenos para la gente común, como dicen, para el ciudadano de la calle ¿Qué significa que la economía caiga prácticamente 4%? O incluso como se ve en esta gráfica, los pronósticos más negros hablan incluso hasta el 10% Tu comentario es muy puntilloso Gente, ¿qué significa eso que...? Bueno, porque del... Técnicos para... Este 12 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cada mes, cada 12 del mes, más allá del día, presenta un comunicado, no tiene otro nombre, un comunicado diciendo cuál es el comportamiento de los empleos registrados en el Seguro Social Y esto es muy importante ponerlo de esta manera, porque como tú sabes, cuando el trabajador, tú y yo, nuestros amigos, nuestras amigas del auditorio estamos registrados ante el Seguro Social, es que es porque tenemos una seguridad social Entre estas, quizá la más ocurrida, pues es la sanidad, ¿no? Ir al médico sin costo alguno Bueno, este documento que se muestra este 12 de abril, el Seguro Social dice que del 13 de abril, perdona, del 13 de marzo 346,853 personas perdieron su empleo Es decir... Todos los que se generaron el año pasado, ¿no? El año pasado, este, se generaron 337,000 O sea, más que los que se generaron Se perdieron, se perdió, este, en 45 días El empleo de lo que se generó en 2019 Y lo que tú, este, comentabas, ¿cómo afecta al ciudadano de a pie la caída de menos 253% de la economía? Este, fíjate, este, esta, 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 esta cifra, este, espeluznante Del, del 13 al 31 de marzo 11,000 personas, 11,000 personas a diario perdieron su trabajo Pero, si esto es escalofriante La cifra de abril es, es terrorífica De, el 1, del 1 al 6 de abril Solamente en 6 días 24,800 personas a diario Perdieron su, su trabajo Ese es, este, la, la, la escalofriante Fíjate, aquí en la, en la, sí ves el gráfico Esa caída Ves el gráfico que pusimos Así es Puede ser un millón de personas O incluso yo podría decir que a este ritmo van a ser más Millón y medio incluso Quizás hasta dos millones En el peor Pero, este, me, me quedo en la, en la, la cantidad de, de un millón Si, si, si potenciamos a esos seis días ¿Sí? De 24,800 personas diarias que pierden su, su trabajo Del, del 1 al 30 de abril Son, eh, 740,000 personas que estarían perdiendo su trabajo Solamente en un mes Si a esto le sumamos lo que se perdió en marzo En, en, en 45 días Estaríamos perdiendo, eh, un millón de empleos Que es la expectativa anual a crear Es decir, en 45 días Pierdes lo que, lo, lo que posiblemente Estuvieras creando en un año Es que fíjate, hay otro detalle Aparte del desempleo O sea, cuando hablamos de desempleo Obviamente hablamos de gente que han corrido O gente que no consigue trabajo, ¿no? Pero hay otro detalle No solamente es el punto de vista del empleo Sino el punto de vista de la empresa Las empresas empiezan a correr, a correr personal Pero, ¿qué sucede si quiebra la empresa? O sea, corren a todo mundo Y aparte, ya la empresa no puede producir Las mercancías que, o los servicios que generaba ¿Estás de acuerdo? Entonces, fíjate, otro efecto así Para el ciudadano de la calle De que quiebren empresas Si haya desempleo Es que va a haber desabasto Incluso de productos básicos ¿Estás de acuerdo? Porque van a quebrar las empresas Y si hay desabasto de productos básicos Aquí, si vemos la otra columna Hablamos de inflación, ¿sí? O sea, porque si hay carestía Quiere decir que va a subir El precio de los productos ¿Estás de acuerdo o no, Ignacio? Mira, aquí igual es importante señalar Cómo está el espectro De los establecimientos en el país Hay 6 millones 553 mil establecimientos en el país O unidades económicas Como también se le denomina Que es desde la tortillería La tlapalería Desde la señora En el establecimiento En un local Que tiene su fonda Su cocina doméstica Como llamamos nosotros Hasta la empresa grande ¿No? Ford Chrysler Bimbo De estos 6 millones 553 mil establecimientos El 4.1 Es del sector comercio De esta cantidad Del 6 millones 553 mil El 97% Y es aquí donde está Entra tu importante análisis El 97% Es de micro Pequeña y mediana Empresa Entonces Es importante señalar Este espectro Porque las empresas grandes Hacia su interior Tienen Una figura financiera Que se llama Tesorería Por ejemplo Grupo Carso Que está Conformado por A su vez 23 empresas Grupo Carso A su interior Tiene esta figura Que se llama Tesorería Antes de acudir A un crédito Externo ¿Sí? Este Lo que hace Grupo Carso Es que a través De esta figura En este caso Sería banco Inbursa Que pertenece Al grupo Estaría Financiando U otorgando Este crédito A una empresa Del corporativo No así La empresa Micro Pequeña O mediana Que tienen Que tienen Dos salidas Uno Acudir Al banco A una tasa De interés De 37.7% O bien Como tú señalas Este Cerrar ¿No? Y eso Estaría provocando El camino Que tú Nos estás Este Marcando En cuanto Este Quebranto De la empresa Por supuesto De desempleo Y se deja de producir Lo que esa empresa Coloca en el mercado Luego fíjate Otro factor Inflacionario Es el dólar Tú sabes Que México Importa ¿Verdad? Productos básicos Como maíz Entonces si sube el dólar Pues nos va a salir Más caro el maíz Por lo tanto Nos van a salir Más caro las tortillas ¿No? Es algo Y de hecho Ya recuerda Que ya se han presentado Alzas Desproporcionadas Al precio de la tortilla En distintos estados ¿No? Y es lo que Perjudica A todas las personas ¿No? Así es Aquí Una cuestión Que tenemos Es De que Lo señalabas Hace un momento Sobre el ajuste económico Que se realizó Hace unos días El tipo de cambio Original El pronóstico Del tipo de cambio Que se había establecido Era de 19.8 Pesos por dólar Y El El Peso Con relación Al dólar Durante 34 días Por esta cuestión De El desaguisado Que hubo Entre Árabe Saudita Y Rusia Este A raíz Del desencuentro En la OPEP Provocó Que el tipo De cambio Incluso Rebasara El peso Con referente Al dólar Este 25 Este Pesos por unidad Y esto Sin duda Este Como bien precisas Afectó Los productos De consumo Inmediato Que son Importados Ya sea En cuanto A materia prima Como el caso Del maíz O bien Los productos Elaborados Este Terminados Bueno mira Vamos a avanzar Como Como Vemos Los pronósticos Son muy negros Y el presidente Verdad Presentó Un plan Justamente Para enfrentar Esta emergencia Económica Fue un plan Muy criticado Porque Como si puedes ver El listado De asuntos Tú mismo Has señalado Bien De que no es Un plan Realmente Pero entre Este listado De asuntos No se distingue Realmente La importancia Que debería tener El combate A la pandemia O sea Se incluyen Verdad Algunas cosas Verdad Como Recursos Para contratar 45 mil Médicos Y enfermeras Y hoy Acaban de hacer Otros anuncios Verdad Que van a destinar 40 mil millones De pesos Verdad Para El sector salud Etcétera 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 Pero Así como Del año pasado Ya se arrastraba Una desaceleración Y finalmente Un estancamiento Desde el año pasado También El sector salud Ya arrastraba Una crisis Sobre todo Desde que Se manifestó Con el desabasto De medicamentos Que se manifestó Más recientemente Con la epidemia De sarampión O sea La pandemia También nos agarra Con la crisis Del sector salud Y este plan Justamente No refleja Verdad La necesidad De combatir Esa crisis Del sector salud Sino que Se enlista Una serie De medidas Que Que A mi punto de vista Son más un paliativo Verdad E incluso Se insiste En apoyar Proyectos Que en este momento No son prioritarios Ignacio Si Lo que presentó El Este presidente Realmente No es un plan Económico Yo le llamo De esa manera Quiso ser Un discurso Este Emotivo De fortaleza Pero Tampoco Lo fue Y si Este Hubo un grave Problema De comunicación Porque Lo que Este Se anunció Parecía Parecía Que Que Ese Este Domingo Uno De De Abril Y vamos A Este Tener Este El anuncio De ese De ese plan Y no es tal ¿No? Yo divido El discurso Que pronunció Este El presidente En esa soledad De palacio En tres Grandes Este Aspectos Uno Reforzando Los programas Que Los programas Sociales Que están Impulsando Dos ¿Cómo va a ser Este El gasto La reducción Al gasto Público Y le pasa Tijera A prestaciones De los Trabajadores Este Al servicio De El Del Estado En cuanto Que dice Que De Subdirector Hacia Arriba Van a Tener Una Este Reducción Este En su Prestación De La guinaldo Al igual Que de su Salario mensual ¿No? Y La Este Tercera Que Este Tú Lo Tú Pones Como Este Como 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 El Señalamiento Principal ¿No? Donde La meta Es Este Crear Dos Millones ¿No? Con lo que Decíamos hace Un momento Dos millones En nueve Meses Con lo que Decíamos hace Un momento Si en estos 45 días Se sigue La tendencia Que Tuvimos En Las dos Últimas Semanas De Abrir En las dos Últimas Semanas De Marzo En la Primera De Abril Por supuesto Que no Vamos a Llegar A Esa Meta De Los Dos Millones ¿Sí? Entonces Creo que Para mí Este Punto De Los Dos Millones Es El Que Está Causando Demasiado Escosor En el Sentido De Que No Dan Los Nómios De Cómo Está El Comportamiento De La Economía Para Por supuesto Tener Ese Este Resultado A Finales de año Qué Bueno Que Justamente Tú sabes Que es El Sector Privado El Generador De Empleos Y Si Algo Si Alguien Criticó Mucho Este Plan Del Presidente O Como Se Le Pueda Llamar Es Que No Se Dan Medidas Para Promover La Reactivación Económica Las Famosas Políticas Contracíclicas Que Son Aquellas Que Cuando La Economía Va Entrar En Recesión Pues Tienes Que Reactivar Y Cuando Una Economía Está Muy Acelerada Tienes Que Desacelerar En Este Caso La Economía Pues Está En Recesión Y Se Necesitan Medidas De Reactivación Y Los Empresarios Criticaron Mucho De Que Uno De Sus Principales Problemas Es La Liquidez Entonces Lo Que Le Pedían Al Gobierno No Es Que Les Condone Impuestos Que Además Ya Se Le Rango Constitucional Que No Se Pueden Condonar Impuestos Pero Si Que Les De Flexibilidad En El Pago De Impuestos Y Entonces Aquí Vemos Una Gráfica Donde En Todos Los Países Excepto México Se Han Dado Estímulos Fiscales Verdad Aquí Están En Relación Con El Producto Interno Bruto Verdad Estados Unidos Aparece Como El Primer Lugar Casi 11% Del Producto Interno Bruto Porque Lo Que Se Requiere Es Reactivar La Economía No No Medidas Que De austeridad Que Pareciera Que En Lugar De Reactivar Vas A Ser Todavía Más Profunda La Recesión ¿No Ignacio? Sí De Aquí Es Importante Señalar Dos o Tres Casos De Lo Que Tú Pones Muy Bien En La Gráfica Si Observamos Lo De Estados Unidos Quien Estimula La La Economía No Es En Si La Oficina Oval No Es El Departamento Del Tesoro Ni El Departamento De Comercio Sino Es Una Facultad Propia Que Tiene La Reserva Federal A Raíz De Que Su Principal Objetivo A Diferencia De Lo Que Tiene El Banco De México El Banco Central Estadounidense Su Principal Objetivo Es Impulsar El Desarrollo Económico Y Lo Que Principal Objetivo Es Preservar La Estabilidad Macroeconómica A Través De La Política Monetaria Y El Crecimiento Económico Doble Mandato Así Es Y Por eso Es Que Esto Lo Tenemos Ahí En La Reserva Federal Lo Que Tu Comentas Sobre La Parte De Los Estímulos Yo Lo Veo De Esta Manera Si Bien El Freno Económico Se Empezó A Resentir A Partir En México A Partir Del 23 De Marzo Yo Me Voy A Al 15 De Marzo Si De Los 90 Días Fiscales Del Primer Trimestre Fueron Este 75 Días De Una Actividad Propia De La Empresa 15 Días En Los Últimos De Marzo Ya Contaminados Por Por La Presencia Amplia Del Patógeno En México Entonces La Postura Del Consejo Coordinador Empresarial Era Diferir El Pago De Impuestos Del Trimestre Además De No Hacer Válida La Declaración Fiscal 2019 2019 Esto Esto Porque Al Momento En Que La Empresa Que Tenía Como Límite La Persona Moral Tenía Como Límite O Tuvo Como Límite El 31 De Marzo Para Presentar Su Declaración Le Haces Ver A Hacienda Cómo Estuvo Torradiografía Fiscal En 2019 Y En El Trimestre Recién Terminó Con ello Entonces Se Tiene El Espectro De Cuál Es La Situación Uno Fiscal De La Empresa Y Dos Cuál Es La Situación Financiera De La Empresa Permíteme Puntualizar En La Empresa Grande La Empresa Grande Si Este En Lo General Tuvo Una Ganancia En Utilidades De 98% Si Entonces Si La Empresa Grande Tuvo Una Ganancia En Utilidades De 98% Su Margen De Utilidad Es Muy Amplio Entonces Este Para Apoyar A Las Empresas En El Universo Este General Yo Cito El Artículo 39 Del Código Fiscal De La Federación Que En Dos Conceptos Precisa Lo Que Tu Bien Señalas Es Subsidio O Estímulo Pero Para Llegar A Eso Necesariamente Se Debe Conocer Cuál Es La Situación Financiera De La Empresa Porque Por Supuesto No Vamos A Rescatar A Empresas Que Ya Tienen Un Enorme Problema Hacia El Interior El Caso De Este Grupo Radio Centro Televisa Interjet Altos Hornos De México Y Contando Y Además Esto Nos Lleva También A Determinar Cómo Está La Situación De La Micro Pequeña Y Mediana Empresa Que Sin duda Es El Espectro Más Grande A Apoyar Yo Estoy De Acuerdo En Esto Que Señala Sobre El Nivel Micro Económico De Que Si Ya Ves El Detalle Evidentemente Tú Tendrías Que Ver Caso Por Caso Para Saber Cuál Es La Situación De Las Empresas Pero Lo Más Fuerte Que Se Critica A Las Políticas Del Presidente Es Que No Tienen Una Visión Macroeconómica Tú Me Estás Dando Una Visión Micro Económica Yo te Quiero Pedir Y Qué Bueno Reactivación Económica Lo Que Necesitamos Son Medidas Macroeconómicas Medidas Que No Vean Solo El Detalle Sino Que Vean No Solo El Árbol Sino Todo El Bosque Y Justamente En Este Listado Que Vemos Plantea Una serie De Medidas Que Van Más Allá De Que Si Le Dan Liquidez A X O Y Empresa Entonces Me Me Gustaría Al Margen De Estas Medidas De Los Empresarios Y Como El Tiempo Va Avanzando Me Gostaría Que Nos Expusieras Cuál Es La Propuesta De Reactivación Que Ustedes Han Trabajado En Su Sint Sí Muchas Gracias Mira Nosotros El 9 De Marzo Presentamos Al Presidente A Secretario De Hacienda A Secretaria De Economía Un Documento Que Le Denominamos Plan Nacional De Contingencia Económica Que Contiene 10 Puntos Permíteme Irme A Uno Que No Es Económico Pero Que A A Toda La Actividad Es El Noveno Punto Donde Señalamos El Presidente Necesariamente Tiene que Cambiar Su Narrativa Necesariamente Tiene que Cambiar Su Narrativa Para Ofrecer Confianza Brindar Certidumbre Que En Las Mañaneras Es Lo Que Menos Realiza Yo Creo que Dejar Atrás Ya Lo Pasado Y Mirar Hacia adelante Recuerdas Perdón Que Te Interrumpa Recuerdas Que En Los 80 Se Hablaba De Los Pactos Económicos Sí Vamos Recordando El Más Famoso El Pire Recordar El 35 El Programa Mediato Recuperación Económica Pactos Tripartido O El Pese El Pacto De Estabilidad Económico Y Así Sector Privado Y Sector Laboral Era Fundamental Esos Pactos Porque Comprometían A cada Sector Verdad Con Determinados Compromisos Yo Que Siendo Sinceros Este El Pese El Pire Y Demás Este Lo Que Menos Hicieron No Este Fue Impulsar La Actividad Económica Y Por Supuesto Mejorar El Ingreso De Los Trabajadores A Partir De 85 Vamos Este Creció La Pobreza De El País Y Qué Decir De La Informalidad De La Economía Pero Salvo El Aparato Productivo De Las Grandes Empresas El Fueron Beneficio A Muchos Banqueros Pero Salvo Así es Estamos Hablando Del 85 Y Podemos Hablar Del 95 Y Podemos Profundizar En El 2009 Volviendo A Estos 10 Puntos Que Presentamos Platícanos Perdón Por Intentro El Primero El Primero Es Este Ya No Tener Sub ejercicios En Este En 2019 Este Tuve El honor Que me invitaras A 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 Uno De 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 Los Este Principales Problemas En El Segundo Trimestre De 2019 Que Tuvo La Economía Fue Precisamente Los Sub ejercicios Fiscales Y Este El Gobierno Debe Estimular El Gasto Público Que es El Segundo Punto Con Relación A La Inversión Pública Que es El Primero El Tercero Es Este Impulsar Inversión Fija Bruta Que es Inversión En Equipo Y Maquinaria Estimular La Industria De La Construcción Que Impactan En El 27 Por Ciento Del Producto Interno Bruto Otro Que Este Tú Lo Pones En La En La La Lámina Es Este Acelerar En La Ventanilla Única Las Compras Gubernamentales Y Esto Este Tiene Que Ver Con Otro Punto Que Tú También Ahí Lo Ubicas Es La Devolución De El Del IVA Este Para Poder Estimular El Aparato Productivo Entonces Creo Que Presidencia El Presidente López Obrador De Manera Inmediata Tiene Que Señalar Cuál Es Ese Plan De Seagura Porque No Todo Son Tandas No No Todo Apoyo 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 Adulto Mayor Con Eso No Se Va A Estimular La Economía Yo A eso Le Denomino Subsidio Social ¿No? Hay quien Estará De Acuerdo Hay quien No Pero Realmente Lo que En este Momento Se Requiere Es Precisamente Estimular La Economía Y es Ahí Donde Tenemos Que Precisar De Qué Tamaño Es Yo Lo que Estoy Proponiendo Es A través De Una Reingeniería Fiscal Precisar Qué Espectro Qué Sector Qué Área Qué Rama ¿No? De Inmediato Un Subsidio Y Qué Otros Sectores Requieren De Estímulos Porque No Es Lo Mismo Y Yo Pienso Ya Porque Ya se Está Acabando El Tiempo Sería Fundamental Resignar Recursos Del Sector Público De Proyectos Que En Este Momento No Son Prioritarios Para Las Urgencias No Si Estés De Acuerdo Que Es Ahí Donde Está También El Debate ¿No? En Este Momento Monumentos A la Inversión De Los Dos Trenes La Refinería El Este Aeropuerto Que Está Construyendo En Santa Lucía Cuando Lo Que Requieres Es Este Por Un lado Reactivar La Economía Y Otro Por Supuesto Este Invertir En El Sector Salud Terminado En 2019 Muy Bien Amigos Pues Creo Que Fue Muy Enriquecedor Este Programa Agradecemos Mucho Al Doctor Ignacio Martínez Cortés Verdad Que Se ha Dado Un Tiempo Para Poder Reactivar Este Programa Por Esta Vía Home Office Y Bueno Pues A Nuestros Televidentes Los Invitamos A Que Los Próximos Programas Pues Yo Creo Que Mientras Siga La Emergencia Vamos A Seguir Por Esta Ruta Muchas Gracias Querido Enrique Amigos Hasta La Próxima Aztele .tv Aztele Punto TV Aztele Punto TV Not TV Lux